La comunión íntima con Dios, la presencia de Dios, es lo que la iglesia en esos tiempos, en muchas partes, están en una decadencia. El símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el arca, el arca del pacto. Los trompeteros tenían que ir adelante y los sacerdotes llevar el arca, era el símbolo de la presencia de Dios y de la comunión con Dios. Y donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y era segura la victoria para Israel cuando estaba el arca. Pero cuando Israel pecó y acabó y se fue la gloria de Dios, tomaron el arca y la usaron como un amuleto contra los filisteos. Y salieron a la guerra y cuando el pueblo vio el arca, seguro que pensaron que iban a ganar la guerra de los filisteos. No, la guerra fue capturada por los filisteos durante 20 años. Porque la presencia de Dios, la comunión con Dios, ella no se adquiere y no se la usa en una terminología de que si la presencia de Dios estuvo conmigo ayer, ella estará siempre. Si nosotros fallamos a Dios y pecamos, la palabra dice bien clara en el Salmo 66, si yo abrigara en mi corazón iniquidad, el Señor no me hubiera oído. Entonces los dones de Dios son irrevocables, pero la presencia de Dios, ella está contigo cuando vimos una vida recta y una vida íntegra. Cuando David pecó conversiva y él escribió el Salmo 32, el Salmo 51, él dice, Señor renueve en mí un corazón limpio y no me quite el gozo de mi salvación. Porque él había no perdido su salvación, él había perdido su gozo. O sea, él había perdido la presencia de Dios. Él dice bien claro en el Salmo 32, el Salmo 51, mientras yo cayé, envejecieron mis huesos. Hasta que Natán vino delante de él y le contó la historia que usted ya sabe. Del cordero y que estaba el cordero con la familia y que el hombre rico, al invés de matar a uno de sus corderos, mató la ovejita del hombre pobre. Y David se incendió, dijo, ese hombre merece morir. Y Natán dijo, ese hombre eres tú. Y Dios le dijo a David, yo fui contra tus enemigos. Yo maté a Saúl, yo te puse en el trono, yo te di todo, absolutamente todo. Y él dormió conversiva y no era necesario porque David tenía nueve mujeres. Y él perdió la presencia de Dios, la comunión con Dios. No hay nada más terrible. Porque el que no conoce a Dios, no sabe lo que es la presencia de Dios. Porque él no tiene el Espíritu Santo. Pero el cristiano que ha tenido el poder de Dios y el Espíritu Santo. Y ha experimentado lo que es las promesas del siglo venidero, como dice Hebreo 6. Y él pierde esa comunión y él peca y él se aparta. Cuán terrible se siente la persona cuando falla Dios, sí o no. Terrible porque la presencia de Dios ya no está más ahí. Nos acordamos de los tiempos pasados, del agravamiento, del poder, de la unción. Esto es lo que hace falta a la iglesia hoy en día, la presencia de Dios. La iglesia hoy está viviendo de eventos, de conciertos, de shows, de predicadores, de falsas doctrinas. Que hoy han surgido en las redes sociales unos Don Juan de los Palotes que no se sabe quién es. Y predica una cosa y el otro predica otra y el otro predica el otro. La iglesia ya no tiene doctrina. La iglesia ya no tiene base. La iglesia ya no tiene madurez. La iglesia ya no camina en la presencia de Dios y en el poder de Dios. Porque están oyendo a hombres sin doctrina. Están oyendo a hombres sin comunión con Dios. Todo es grito, es show. Estamos en un caos. La iglesia necesita volver al lugar secreto de la oración. Al lugar secreto de la comunión con Dios. La iglesia necesita volver a oír la voz de Dios.